Desde la tierra histórica de Guaura, aquí está, la gran banda, la primerísima, juventud, juventud guaurina, con nuestro director, Frank Ostos Arellano. ¡Eso! ¡Músicos profesionales! ¡Solteritos! ¡Ja, ja, ja! 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 Yo solito he nacido, solito he de morir. ¿A qué brazos caeré yo? ¿Qué destino llevaré? ¡Mío, hay chaco de tus colores que cantas mi mala suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Sin duda me estarás viendo la vida que paso yo. ¡Ah, sí! Y así, vamos viajando, por la tierra linda de Barranca, Pativilca, llevamos a Parabonga. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, guzturacayana! ¡Sie, guzturacayana! Roca pjśćela guaguagua uel'a perda que eg ¡Gracias! ¡Gracias! Y así saludamos a Juvenal Chávez Morales y Peregrina Huanca Y ahí están sus engreídas, Ailín y Nayeli Chávez Huanca Por los cañaverales, huaura, así, así, chato ¡Sigamos bailando! ¡Sigamos gozando! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡La primerísima! ¡Juventú Guahuila! ¡Y cómo bailan los hermanos Herrera Trujillo! ¡Por manchas! ¡Vamos, vamos! ¡Francisco Herrera y sus pequeños! ¡Alerta y Francisco Herrera! ¡Piensa paseadito! ¡Piensa paseadito! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!